¿Qué es un flash de mercado especial? ¿Qué es el sueño americano de Luis Enrique Yarur? El primer banco que iba a tener licencia, o que todavía podría tener licencia, para operar en el mercado financiero más grande del mundo, Estados Unidos. Y el otro, la gran operación, la novena más grande en la historia de América Latina, que se anunció hace 14 meses entre Corbanca e Itaú. Ambas operaciones están en la guarda floja. Ayer se supo de que las autoridades americanas tienen problemas con la estructura, aguas arriba de las sociedades, de cómo Yarur controla el BCI y eventualmente podrían negarle la licencia. ¿Qué significa eso? Que tendría que caerse la operación. Bankia, el CEO de Bankia, dijo en una entrevista ayer, de que si en un mes no se concretaba, iba a buscar otro comprador. Fueron casi mil millones de dólares los que pagó Yarur por el banco ese y sería un rudo golpe a sus ambiciones de expandir al BCI, que es el único banco 100% chileno que está quedando entre los grandes de Chile. La otra es ayer, que hace 14 meses, como muchas veces lo hemos dicho acá, acordó una fusión en la cual el BCI controla Itaú, el gigante brasileño, pero a través de los meses han empezado a ocurrir obstáculos, se empezó a cuestionar si se allí realmente quería vender, se dio cuenta que el precio fue muy bajo, él ya estabilizó los problemas de liquidez que tenía el holding con SMU, etc. también con su grupo editorial, echó gente de la tercera, de pulso, y está estabilizado y el banco está ganando plata en Valdez, en Colombia particularmente, mientras que Itaú se estancó. Y han habido negociaciones y ayer se tiró a la mesa. Corbanca hizo una contraoferta a Itaú para tratar de salvar el negocio, que Itaú venía presionando, había mejorado la oferta inicial, y Corbanca hizo una contraoferta que Itaú rechazó, se va a citar a juntas de accionistas, y en esa junta de accionistas que se necesitan dos tercios para que se apruebe, probablemente no se apruebe, porque se han visto muy pocas fusiones en las cuales cuando una de las partes no la recomienda, y nosotros tenemos entendido, nos dicen que el directorio de Corbanca, que se reunirá el viernes, no va a recomendar, aunque por pacto accionista, las acciones de Sayé tienen que votar a favor de la operación, pero necesita dos tercios. Entonces, ¿dónde está todo esto? En las manos de los minoritarios, y el minoritario clave, moneda. No tiene tanto, tiene un 2.6%, pero es muy influyente. Las AFP también, y el resto están en manos de extranjeros. Vamos a ver qué pasa, pero la apuesta a la plata está que esto se cae, y sería la operación más grande que se caiga desde IS Falabella. Veremos cómo viene el próximo flash de mercado, capaz que tengamos más noticias. Son 15 años del mostrador, 3 años del mostrador mercado, métanse en los sitios, léanos, tuiteenos, síganos por Facebook, y gracias por todos estos años de lealtad.